¿Qué color sale según tu bandera? Empezamos con Brasil, mezclamos todos los colores y vamos a observar qué color sale Vale, de Brasil sale el color verde oscuro Ok, siguiente, siguiente, siguiente ¡Francia! Vamos a ver qué color sale de color Francia Si mezclamos azul blanco, rojo Bueno, sale un azul más clarito, ¿no? Ok Ok, ok, ok ¡Siguiente país! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡España! No sé por qué tiene blanco, bueno, así como del escudo ¿No? Vamos a ver ¿Qué color sale si mezclamos rojo, amarillo, rojo y un poquito de blanco? Pues color, un rojo más fuerte, ¿no? Una aranjita Vale, 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 vale Ok ¿Portugal? A ver qué color sale si mezclamos verde, rojo y un poquito de blanquito Va a salir color, bueno Color sangre yo lo llamaría, ¿no? ¡Ketchup! ¿Chocolate? ¿Qué chocolate? ¡Chocolate!